...nos privilegiados nos permitimos estar plenamente en el presente, en esa epifanía del presente puro. Es así que esta noche de noviembre, en pleno otoño, quiero traerles al presente algunos recuerdos de mi niñez. Esa niñez en casa de mis abuelos maternos, donde descubrí el paraíso de los libros y la lectura. Mis primeros recuerdos infantiles se remontan quizás a esa época donde una niña de seis o siete años, fue sentado a su abuelo Octavio en una mecedora leyendo el periódico Excélsior. En otras ocasiones, con la revista Live o la revista Siempre. Entre las manos y platicando con mi padre. Yo observo y me subyuga verlos enfrascados en la lectura y muchas veces en una amena plática. A esa edad, yo tenía en mi alcance el libro de lecturas del primero o segundo año de primaria, donde a diario paseaba mi vista por sus páginas. Un día descubrí en ellos a la poesía y desde entonces ella siempre ha estado presente en mi vida, convirtiéndose en una compañía constante, en una especie de refugio y también de escape. Es como el faro que me guía para llegar a Puerto Seguro, a pesar de las vicisitudes y a pesar de las tormentas. La poesía es una luz que me sigue y que yo sigo a todas partes. Hoy, a muchas lunas de distancia de ese entonces, estoy aquí frente a ustedes, evocando esos ayeres lejanos, para contarles cómo fue que descubría la poesía y cómo ella se convirtió en una especie de amiga y confidente, pero también en mi conciencia, pues ella explora los paisajes más íntimos del ser humano, así como la naturaleza de su espíritu, en fin, la vida misma. El poeta tiene la mágica misión de usar la palabra como herramienta de trabajo. Así, se enfrenta a la hoja en blanco y la hace hablar. El poeta capta lo invisible para otros, crea en sus propios mundos, plasma lo que sus ojos y su espíritu ven. Y precisamente porque vemos con otros ojos lo que le está pasando al mundo, es que en ocasiones nos sentamos frente al papel en blanco para arrancarle voces al silencio. Así, un día escribió un poema sobre la guerra del Golfo Pérsico, que en algunos de sus versos dice así, En las aguas del Golfo, la espesa mancha oscura se infiltra venenosa, giran bolas de fuego en las profundidades submarinas, se ennegrecen las entrañas del mar. Recobrará su azul intenso, su espuma intacta, ese mar calcinado que agoniza. Me interesa cuando escribo ser auténtica. Prefiero que mis poemas sean accesibles a todo aquel que se acerque a leerlos o escucharlos, y que reflejen mi espíritu y mi sentimiento. Me agrada que mi obra, que mi experiencia personal, pueda ser tomada como propia por cualquier lector. Un ejemplo de lo anterior sería el poema dedicado a mi abuelo Octavio, al que perdí cuando entraba apenas a la adolescencia, y que en un fragmento dice, No lloro por haberte perdido, porque nada se pierde. Lloro por no saber cómo buscarte, porque no me dijiste dónde te encontraría. Lloro también por tantas otras cosas, por no tener once años y tu mano extendida. Rememoro hoy una fecha significativa para mí y para todos los que han leído a nuestra querida escritora Rosario Castellanos, pues hace exactamente 60 años que la autora de Poesía No Eres Tú recibió el premio Chiapas, convirtiéndose así en la primera mujer en recibir ese galardón por su trayectoria en las artes. Tenía apenas 33 años y el discurso que escribió para leer en la ceremonia de entrega del premio, versó sobre el oficio de escribir. Fue Rosario, después de Sor Juana Inés de la Cruz, la escritora más sobresaliente de nuestro país, y a ella se le debe el abrir de nuevo el camino para que las mujeres descubrieran nuevos senderos por donde transitaron. Fue, por así decirlo, alguien que se adelantó a su época. Pues fue hasta 1975 que la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el Año Internacional de la Mujer, que tenía entre sus objetivos mejorar las condiciones de la mujer, promover la igualdad entre hombres y mujeres, y reconocer la importancia de la incorporación de ellas al desarrollo. Saber que en 1958, hace exactamente 60 años, Rosario Castellanos estaba en un evento similar al de hoy, recibiendo tan importante galardón, que es para mí motivo de honda emoción, representa un compromiso aún más fuerte con mi trabajo poético, pues Rosario representa una de las piedras angulares de la poesía chiapaneca del siglo XX. Ella contribuyó en gran medida a situar a la lírica de esta región del país en un primerísimo lugar. Y es Rosario también, como señaló líneas arriba, quien abre la brecha para que la mujer de letras, no solo de Chiapas, sino de México, pueda dedicarse al oficio literario profesionalmente. Rosario tomó a la poesía como vehículo expresivo, y más aún, tuvo el valor de ser totalmente auténtica y tratar temas que antes le estaban vedados a la mayoría de las mujeres, como el erotismo y su condición femenina. Es Rosario la escritoria que se atreve a hablar sin cortapisas, que decide correr riesgos y decir lo que siente, lo que piensa, lo que ve, y lo plasma en versos de excelente factura, como ninguna otra mujer lo había hecho en México, con excepción de Sor Juana, su más cercana antecesora, quien tres siglos antes había roto tabúes y escrito textos que no han perdido su frescura y su actualidad. Es muy significativo el hecho de que después de Rosario hayan recibido el premio Chiapas en Artes tres mujeres más, todas ellas escritoras, Elba Macías, poeta, y dos dramaturgas, Petrona de la Cruz y Dolores Montoya. Para Rosario y para todas ellas, mi reconocimiento y mi admiración. Volviendo a mis recuerdos, rememoro la época cuando mi madre María Luisa, mi hermana Marisa y yo escuchábamos en la radio de casa el programa Sugestiones Poéticas que conducía mi padre, el compositor Carlos Alberto Trejo Zambrano. Corría en los años 60 del siglo pasado. Aquí está mi papá, muchas gracias por estar aquí. Corría en los años 60 del siglo pasado. En esa hora de transmisión, él entrevistaba a poetas locales como Elisio Millanes, Armando Duvalier, Mario Pinto Gordillo, Daniel Roblesazo, a la vez que declamaba con su hermosa voz poemas de autores famosos de diversas latitudes. Así también se escuchaban boleros de autores chiapanecos en las voces del Cuarteto Vendaval, el Trio Los Tecos o algún intérprete de Tuzla. Ese programa representó un verdadero descubrimiento de nuevos poetas que despertaron mi interés y mi admiración. Muchas gracias, papá, por brindarme esta niñez llena de arte y de poesía. Para escribir me gusta la soledad y es por las noches cuando todos en casa duermen que inicio el acto de amor que significa para mí escribir poesía. Esto no quiere decir que solo escribo en la soledad absoluta. Hay momentos en que el deseo de hacerlo es tan fuerte que se convierte en incontenible. Así cualquier lugar es bueno para ello. A veces escribo poemas en el coche yendo a mi esposo Fernando al volante quien está ahí. Muchas gracias por todo tu apoyo. O cuando estudiaba en la Ciudad de México escribía en el trayecto que hacía el autobús de mi casa a la universidad. En esa época escribía también en el salón de clases entre materia y materia. Mi relación con la poesía inició como ya he señalado desde la niñez. Estaba latente en mí antes de que descubriera mi pasión por ella. Un día afloró y me puse a escribir. Tuve la fortuna de tener una familia que ama toda manifestación del arte y que me llevó por los caminos de la lectura. En casa de mis padres siempre se leía y se sigue leyendo. Cuando hice mis primeros textos literarios fueron ellos los primeros lectores y los que me alentaron a seguir escribiendo. Y hoy heme aquí hablándoles de mi realidad poética. De cómo un poeta es alguien como cualquiera que sueña y que sufre que trabaja y que se divierte que tiene hijos que llevar a la escuela atenderlos jugar con ellos darles amor. Alguien que se atreve a expresar sus sentimientos más íntimos en un papel, en un libro. Alguien que un día hace tiempo escribió este poema para sus hijos y del que leo unos fragmentos. Cuando el ciclo vital comience su cuenta regresiva algún día sería uno para mejores huertos. Mientras tanto sueño con ver a Carolina florecida descifrando los acertijos de la vida jugando a ser mujer y a mi niño merodeando corazones adolescentes y creciendo tan alto tan alto que su pecho me sirva para descansar mi cabeza dulcemente. Quiero ser cuando crezcan la mujer madre que renace cada día ser siempre primavera tener el corazón como un paisaje fresco de la vida. El poeta Tomás Segovia señaló en cierta ocasión que la poesía le pone una casa de palabras a la vida y afirmaba diría que es imposible encontrar un poema moderno que no se interrogue sobre la relación de lo vivido con lo escrito. Diría que toda escritura moderna a partir de Joderli es por necesidad autobiográfica. Ya lo decía también don Jaime Sabines poeta admirado y leído desde siempre la obra es una larga autobiografía y en mi caso mi obra retrata de manera poética mi entorno familiar los seres entrañables que pueblan mi mundo los afanes que a diario nos ocupan los avatares de la vida los sucesos que han tocado las fibras más sensibles del espíritu todo ello está en mi poesía así como el paisaje chiapaneco que viste todo de verde para fortuna nuestra. La poesía también ha sido una amiga maravillosa que me ha llevado a conocer y entablar amistad con muchos poetas ya lo decía el poeta argentino Juan Gelman que lo mejor de la poesía es la amistad de los poetas así en este camino he conocido personajes tan destacados y admirados como Dolores Castro la mejor amiga de Rosario Castellanos Enriqueta Ochoa El Manaba Jaime Sabines Raúl Carcuño Joaquín Vázquez Aguilar Armando Duvalier Eliseo Meñanes Ciprián Cabrera Paso Con quienes me unió o me une una buena amistad De todos ellos guardo gratos recuerdos y conversaciones maravillosas que atesoro como si fueran pepitas de oro Regresando en el tiempo hay un personaje que marcó mi adolescencia y fue el cantautor catalán Juan Manuel Serrat Gracias a él descubrí la poesía de Miguel Hernández y Antonio Machado Su música impregnaba de emoción las horas solitarias de mis primaverales dieciséis años Dice Serrat que los sentimientos auténticos la observación que de la vida hace el poeta adquiere la universalidad cuando son sinceros Además existen sentimientos sin fronteras el amor la fascinación por la libertad la rebelión ante la injusticia el culto a la amistad el cariño ilimitado por todas esas pequeñas o grandes cosas que por cotidianas no siempre merecen nuestra atención Es el poeta y cantor quien nos las redescubre quien nos prende en los hilos de una sensibilidad creadora de imágenes y metáforas Hoy hago mío estas palabras mías estas palabras porque honor a la verdad este reconocimiento que hoy me hace el pueblo y el gobierno de Chiapas y creo que no merezco es ante todo como señala Serrat el culto a la poesía el culto a la voz poética de las mujeres el culto a seguir creyendo en una utopía para poder seguir viviendo como señaló en cierta ocasión la intérprete española Ana Belén En verdad agradezco a Dios y a la vida estar hoy aquí al lado de tantas amigas y tantos amigos a los que aprecio y admiro al lado de mi padre Carlos Alberto y de mi esposo Fernando así como de mis hijos Fernando y Carolina y de mis nietos Iñaki e Isabela seres a quien amo profundamente y a quien les debo un agradecimiento eterno por su incondicional apoyo en todos los aspectos de mi vida así también a mis queridos hermanos Carlos Marisa y Daniel con quienes he tenido la mejor compañía desde mi niñez es un honor y un privilegio indescriptible estar aquí porque tengo la oportunidad de decirles que me encanta tener un oficio que me brinda un gozo inefable y una compañía siempre perenne así como el tener el privilegio de dedicarme a la promoción cultural que hacer que me llena y disfruto al máximo por todo lo anterior expreso con emoción honda y sentida las más expresivas gracias a todos ustedes a mi amada familia a mis queridas amigas y amigos así como a las autoridades que hoy nos acompañan a los poetas con los que he coincidido en mi paso por este mundo a mis amigas escritoras del grupo literario décima moza por su solidaridad y compañerismo al proponerme como candidata al premio Cheapas en Arte dos mil dieciocho y a todos aquellos que creen en la poesía y en su poder transformador del ser humano que más puedo decirles cuando mi corazón retumba emocionado cuando gracias a la poesía estoy aquí frente a todos ustedes emocionada hasta las lágrimas por este acontecimiento la respuesta es seguir siendo fiel al compromiso con la palabra escrita estar consciente de que al escribir cumplimos no solo una función liberadora sino también social este premio que hoy se me otorga y que recibo con infinita alegría y humildad no solo es mío es de todos ustedes es de todos aquellos que enviaron cartas de apoyo mensajes en redes o me llamaron por teléfono emocionados para expresarme su solidaridad es un premio a la vida es un premio a la poesía gracias muchas gracias a todos finalizo estas palabras con un fragmento del poema una mujer de mi autoría yo soy una mujer que a diario teje y desteje el porvenir hilando sus quimeras soy la que anda por los andenes de la vida dispuesta a la esperanza y no barniza su nostalgia con pinceles de euforia soy la que escribe sobre la partitura de su tiempo soy una voz sedienta del oro de otras voces soy el reflejo de mis niños a veces soy una mujer ciudad con un corazón que se desborda una mujer que llena sus tardes con delirios y conjuros para escapar de sus pesadillas alguien que dibuja recuerdos ayudada por los fantasmas el camino alguien que juega a ser brúcula o timón e intenta escuchar la voz de los océanos alguien que desnuda su alma y la baña con la luz de las estrellas soy tantas a la vez solo una gracias